El barrio judío de Berlín no existió formalmente al menos como un gueto. Tampoco se puede decir que existiera alguna vez. Los alemanes judíos de Berlín eran una población importante y de grandes recursos, lo que les permitía vivir en los mejores barrios de la ciudad. Actualmente se llama barrio judío de Berlín a la zona que se conoce como barrio de Eishunenwirtel. La comunidad judía de Berlín quedó totalmente aniquilada tras la noche de los cristales rotos, cuando 30.000 personas fueron deportadas a los campos de concentración. El actual barrio judío hace referencia a una zona del distrito de Mitte, entre las calles Orienburger, Linien, Rosenthaler, Schoenhauer y el parque Monvillú. Esta zona de la ciudad fue ampliamente habitada por judíos en el siglo pasado, ya que se encontraba alrededor de la sinagoga de Berlín, también conocida como sinagoga nueva y el antiguo cementerio judío. La ruta comienza en la pequeña plaza Degmal Rosentras, en la calle del mismo nombre. Aquí tuvieron lugar las multitudinarias protestas de Rosentraps, entre febrero y marzo de 1943. En aquellos fatídicos meses, los últimos judíos que vivían en Berlín fueron detenidos. Entre los 6.000 prisioneros había un grupo considerado privilegiado por estar casados con alemanas de raza aria. Estos 1.800 hombres fueron separados del resto y encarcelados en un edificio de la calle Rosentras, número 2, justo frente a la actual plaza. Las esposas y algunos parientes de estos hombres se manifestaron pacíficamente durante días, en protesta por la sentencia de deportación. Finalmente los hombres fueron liberados y, aunque no se sabe si realmente las protestas pararon la deportación, lo que sí es cierto es que el coraje de estas mujeres está recordado para siempre en un memorial que conmemora esta valentía, enfrentándose a las autoridades. El conjunto escultórico titulado Bloz der Fraun, Bloque de las Mujeres, fue donado por el artista Ingeborg Unzinger, de Alemania del Este, en 1995. En las fachadas aún se puede ver cómo se conserva al menos un metro cuadrado de superficie sin restaurar, para recrear la idea de cómo quedó la ciudad tras la guerra. Este barrio fue uno de los más atacados en los bombardeos aliados, por su proximidad con Alexander Plaz. La iglesia de Santa Sofía es protestante. Se encuentra en la zona de Spandau-Borstar, Berlín Oriental. La torre barroca fue añadida en 1734, diseñada por Johann Friedrich Graell. El diseño es de Philitz Herlar. La primera piedra fue puesta por Federico I de Prusia, después de la muerte de su tercera esposa. En 1892 la iglesia fue reconstruida según los diseños de Friedrich Elchusel. La decoración interior es casi totalmente la construida en esta restauración. Sofía en Kirche es hermosa por dentro y por fuera. El interior está cubierto por un techo intrincado, decorado, rodeado de galerías. Gente famosa está enterrada en la iglesia, como por ejemplo el historiador Leopold Ranke, que es considerado como el fundador de la moderna historia, y el músico Karl Friedrich Zelter. El edificio sobrevivió a los bombardeos de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial, con poco daño, salvo la destrucción de los vitrales. Hoy en día es muy conocida por sus corales y eventos de música religiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Los adoquiner dorados son una iniciativa del artista Gunten Dermin. Los familiares de cualquier judío deportado pueden solicitar que en la calle junto a la puerta de entrada se coloque dicho adoquín, con el nombre de la persona, lugar y fecha de nacimiento y de muerte. El nombre Stolpersteine significa piedras del tropiezo. La textura diferente del resto de adoquines hace que se note al andar y llama a la reflexión. Ha gustado la idea tanto que se ha exportado a otras ciudades alemanas, llegando a un total de 5.000 en Berlín y 40.000 en el resto del país. El viejo cementerio judío es el más antiguo de Berlín. Está situado en un lateral de la iglesia de Santa Sofía. El antiguo cementerio comenzó a funcionar en 1671. Fue asignado a las familias judías que vivían en la zona, la mayoría provenientes de Viena. El campo santo se encontraba fuera de las murallas de la ciudad y estuvo activo hasta 1827. En 1943, durante el régimen nazi, el cementerio fue saqueado, las lápidas destruidas y los huesos esparcidos. Un monumento a la entrada del cementerio de 1985, realizado por el escultor Will Dunman. Recuerda las víctimas judías del fascismo. Los únicos vestigios que quedan del viejo cementerio son la tumba de Moses Mendelssohn, Betel Efraín. El constructor del palacio Efraín fue enterrado aquí en 1844. Un hogar para ancianos abrió sus puertas en 1943. Los nazis destruyeron el cementerio y la residencia de ancianos. Poco antes de la destrucción, la Gestapo construyó aquí un campo de concentración para los judíos. Antes de su deportación, a los campos mayores. En los últimos días de la guerra, fueron enterradas en el cementerio 2.427 personas aproximadamente. El Mosaico de la Paz Fue realizado en el histórico distrito Mite, en una calle conocida por muchos como la Calle de la Tolerancia, debido a su proximidad al viejo cementerio judío, una iglesia protestante histórica, un hospital histórico católico y la escuela judía. Este Mosaico de la Paz se inauguró el 17 de septiembre del año 2013. Fue realizado por jóvenes de 12 escuelas diferentes de Berlín, entre ellas la Escuela Judía y la Escuela de Diseño. Mosaico de la Paz Mosaico de la Paz La nueva Sinagoga de Berlín se construyó en la Oranienburger Straf, entre 1859 y 1866, como la Sinagoga Central de la Comunidad Judía de Berlín. Es un importante monumento arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX. Tiene influencias de la arquitectura islámica y guarda un parecido con la Alhambra de Granada. El edificio original fue diseñado por Eduard Noblau y al caer este enfermo le sustituyó Friedrich Auguste Stuller, que se hizo cargo tanto de la construcción como del diseño y decoración interior. Se inauguró en presencia del entonces conde Otto von Bismarck, quien posteriormente se convertiría en ministro presidente de Prusia en 1866. El edificio actual es una reconstrucción parcial del original sin la sala mayor, que fue gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente derruida. La nueva sinagoga se construyó para servir a la creciente población judía de Berlín, sobre todo a los inmigrantes del este. Fue la sinagoga más grande de Alemania en este tiempo, con capacidad para 3.000 personas. El edificio albergó conciertos públicos, incluso un concierto de violín con Albert Einstein en 1930. Los servicios religiosos acompañados de órgano y coro reflejaban la tendencia liberal de la comunidad judía en aquel tiempo. En mayo de 1995 se reabrió el edificio, con una exposición permanente, que muestra la historia del edificio y de la vida relacionada con el mismo. Un paseo por la exposición permite, a través de sus documentos y piezas expuestas, formarse una idea de las diversas formas de vida judía en esta parte de Berlín por aquel entonces. Una sinagoga nunca ha sido un lugar exclusivamente de oración, sino también un lugar de reunión para aprender y enseñar. Hubo una época en que la nueva sinagoga era el templo judío más grande y lujoso de Alemania, y al mismo tiempo expresión corciente de la burguesía judía establecida en la ciudad. La nueva sinagoga ardió durante la noche de los cristales rotos. El teniente Otto Belgar, oficial de la policía del distrito, llegó a la escena en la madrugada del 10 de noviembre y ordenó a la muchedumbre nazi que se dispersara. Consiguió que la brigada de bomberos entrase en el interior para sofocar el fuego, lo que salvó el edificio. Esa noche la comunidad judía de Berlín quedó totalmente aniquilada, cuando 30.000 personas fueron deportadas a los campos de concentración. de bomberos entrase en la madrugada del 10 de noviembre y ordenó a la madrugada del 10 de noviembre y ordenó a la